Agua del Arroyo Blanco Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna Desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo Hoy el aire que me falta algunas veces Agua del Arroyo Blanco Agua pasa a ti en mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quiéreme como sé que tú lo hacías Y quiéreme de noche, quiéreme de día Y quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Agua del Arroyo Blanco Agua pasa a friar mis labios Agua de tu primavera De mi salamera Para mi corazón Susurraré mil besos al oído Que jamás buscara el eno fuera de ti Jamás besaré como te beso a ti Créeme Créeme porque es tan cierto lo que digo Como lo es el sentimiento de un suspiro Como el frío que siente tu piel Sin abrigo, sin beso, sin sed Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como se que tú lo hacías Y quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una bulería Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos Que una vez te di Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida